Un joven de 25 años, edad, identificado como Amauris Rafael Reyes Fabián, mejor conocido como Clamen, está detenido. Señalado por la entidad del orden como el responsable de disparar contra el locutor Juan Bautista Martínez, en un hecho ocurrido en febrero del año pasado. Al cuestionar a Reyes sobre el hecho que se le imputa, afirmó ser inocente. No, yo soy inocente de eso. Tuve un inconveniente, andaba conduciendo, el video dice eso, todo ahí. Sí, pero yo no le diría nada. Soy inocente de eso. Pero hay presos que saben de ello, tú sabes, entonces parece que ellos no sé. Quieren como un volumbrá y yo no sé nada de eso, ¿sabes? Soy inocente. No sé de ello nada, no sé de nada. Soy inocente. ¿Sabes? Sí. Conduciendo yo. ¿De qué? No, yo no soy participante de eso. De acuerdo con la nota policial, el detenido le causó una herida con arma de fuego en el globo ocular derecho a Bautista Martínez. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.